¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Vamos! 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 No se quiera, no me encuentre, bajo la derecha, no, 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 no. ¡Ey, atención! que yo vi que fue tan inspirado en YouTube pero lo mismo, yo he tenido en esta oportunidad tratando de hacer la guitarra como nacida Miguel el otro día que viene, para que fíjese que hay que el balcón de la canción que nos mandó yo voy a dejar en Corea me consigo con porque YouTube graba We love you We love you I can win We love you 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 ¡Suscríbete!